Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna pierde a una de sus figuras en el resto del torneo. Santos Laguna quiere terminar con dignidad en la apertura 2024 después del desastroso torneo que han tenido y que pone en peligro la continuidad de Ignacio Ambriz como entrenador para el siguiente torneo. Sin embargo, quieren hacerle la maldad a Cruz Azul y arrebatarle los tres puntos. El problema para los dirigidos por Nacho Ambriz es que no podrán contar con una de sus figuras y hablamos de Ramiro Sordo, ya que hace unos momentos Santos Laguna emitió un comunicado de prensa en redes sociales, dando a conocer que el mediocampista sufrió una lesión muscular. El reporte médico de los guerreros indica que el argentino de 24 años sufrió una lesión en los isquiotibiales, por lo cual estará alejado de las canchas entre el 10 y 14 días, por lo que prácticamente se perderá lo que reza el torneo, siendo una abeja sensible para el partido. Pero no todas son malas noticias, ya que el periodista Luis Jiménez confirmó que Ambriz tiene contemplados a Jordán Carrillo y el Chocolozano, quienes vienen regresando de una lesión y les ha costado volver a recuperar el nivel mostrado a inicios del torneo. Cruz Azul sabe que no puede darse el lujo de perder los tres puntos si quiere establecer una nueva marca de puntos, por lo que Martín Anselmi saldrá con todo su arsenal. En caso de ganar este partido, el cuadro celeste tendrá 40 unidades y estará a un punto de su mejor registro en torneos cortos, con la posibilidad de llegar a 46 si ganan los tres partidos que le restan. Por otro lado, Santos Laguna tendría definido qué hará con Nacho Ambriz en diciembre. El futuro de Santos Laguna en el banquillo ya está definido y Nacho Ambriz no continuará al frente del equipo para la temporada 2025. La noticia fue dada a conocer por el periodista David de la Garza en el programa Fútbol al Día, donde afirmó que el contrato del técnico mexicano expira en diciembre, lo que pondrá fin a su gestión tras la apertura 2024. La directiva Albiverde habría decidido no extender el vínculo de Ambriz. Luego de una temporada que dejó a los seguidores del club lagunero con mucho que desear, de la Garza explicó que Santos Laguna ya estaría en proceso de búsqueda de un nuevo director técnico para el próximo año. Santos no va a renovar a Nacho Ambriz y me brinco al segundo punto. Ya empezaron a levantar los teléfonos para monitorear y analizar al siguiente entrenador de Santos Laguna. Señaló el periodista agregando que existen dos candidatos en la lista de posibles reemplazos, ambos con pasado en el equipo, ya sea como jugadores o en otras áreas técnicas. La eliminación matemática de Santos Laguna del torneo ha puesto en evidencia el rendimiento de Ambriz, quien registra actualmente el peor índice de efectividad en la historia del club. A falta de algunas jornadas, el equipo se encuentra en la posición número 16 con solo 10 puntos y con el riesgo de cerrar con la peor puntuación en un campeonato corto en la historia. Por último, daremos lo mejor de nosotros. Giovanni Pérez asegura que Santos no será rival fácil para Cruz Azul. A pesar de que los resultados no han acompañado a Santos Laguna en la mayoría de los encuentros de la apertura 2024, el equipo se prepara sin temor para enfrentar al líder de la competencia el próximo sábado en el estadio Ciudad de los Deportes. Este martes, el conjunto lagunero se presentó a entrenar a las instalaciones de Territorio Santos Modelo, donde el técnico Ignacio Ambriz trata de hacer que su equipo funcione y se logre el objetivo de evitar ser el último de la tabla de cierre de la fase regular. Aunque el cuadro albiverde ya no pelea por andar más, se intenta despedirse dignamente y por lo menos jugar como se esperaba, ya sin la presión ante el hecho de estar eliminado y rescatar lo que se pueda. Pensando en lo que viene para el próximo año, el equipo trabaja enfocado en el encuentro ante los cementeros, el equipo que mejor está jugando en esos momentos en toda la Liga MX y que por tanto saldría como favorito cuando se vean las caras. Y a pesar de que será un rival muy exigente en el campeonato, albiverde siguen las aspiraciones a sacar un resultado positivo. El defensor albiverde Giovanni Pérez, quien debutó en la Liga MX el pasado 18 de agosto en el partido frente a Tijuana de la jornada 8, muestra optimismo y no agacha la cabeza. Esta es una semana muy buena y fuerte porque sabemos que nos vamos a enfrentar a un gran equipo, Cruz Azul. No vamos a bajar los brazos, daremos lo mejor de nosotros y estoy seguro de que los resultados positivos llegarán pronto, dijo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.